Quiero enviar un mensaje de agradecimiento muy especial a los colaboradores de ICESI que se unieron a la Fundación ICESI para Todos y apoyaron la campaña Muchos suenen con estar en este lugar. Valoramos mucho su confianza y su apoyo para que más estudiantes talentosos puedan estudiar en la Universidad de ICESI. Durante mes y medio logramos vincular a 67 nuevos donantes a la fundación que gracias a sus aportes recurrentes van a poder beneficiar a un estudiante cada año.